Pero Pedro Castillo, o sea, hicieron un debate técnico, el equipo de Keiko contra el equipo de Castillo. Y en ese debate técnico se vio cuál era más prolífico. Su abogado renunció, su abogado, el que lo defendía ante la ley, renunció. Pero para hacer campaña política muy buena, se puso el sombrero. Yo lo he visto en entrevistas de gente de su pueblo, un niño de 10 años que hace entrevistas acá en Perú. Y sabe cómo... La constitución se jode. Yo creo que no hay salida. Yo creo que si logran cambiar la constitución... ¿Qué está pasando en Perú? ¿Se quedaron sin presidente? ¿Cuándo tendrán uno nuevo? Madurar es darse cuenta que no quieres estar cerca de dramas, estrés o conflictos innecesarios. Empiezas a elegir la calma sobre el caos, la distancia sobre las faltas de respeto. Empiezas a priorizar tu paz, tu salud mental y tu felicidad sobre todas las cosas. Chilin Mood, la salud en tus manos. Consigue viralidad y ventas. Trabajemos juntos y posicionemos tu negocio a partir de las últimas tendencias de internet. Juans y la agencia. ¿Trabajamos juntos? Bienvenidos, Educación Alternativa Podcast. Es el lugar donde aprendemos diferente, pero tenemos mentes brillantes. El día de hoy les tengo un invitado especial que la verdad es bastante especial. Fue mi roommate en la universidad en España mientras vivía allí. Él es de Perú y el día de hoy está aquí para contarnos un poco toda la situación peruana. Él también es podcaster, tiene un podcast que se llama O Escucha. Así que nada, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, mi hermano? Un gusto estar contigo. Hermano, el placer es mío. Cuéntame, ¿qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando desde que Pedro Castillo entró al poder? Ah, ya, bueno, desde que entró al poder, los ministerios se colmaron de gente sin experiencia, incapaces. Se empezó a pudrir toda la cosa estatal. Habían criminales como ministros, apenas entró. Además, hubo una difícil, cuando él es electo, hay una difícil transición de poder porque Keiko Fujimori había dicho que le habían hecho fraude. Entonces, ya desde eso, desde simplemente su elección ya comenzaron los problemas en el Perú. Y bueno, yo creo que se venía a venir. Vamos un poco atrás, vamos un poco atrás. Oye, ¿cómo fue que Pedro Castillo pudo llegar al poder? O sea, eso voy. Una persona tan incapaz, una persona que de verdad se veía, o sea, yo te lo digo, desde afuera, desde Ecuador sabía que era alguien incapaz. ¿Cómo pudo ganar? ¿Sabes qué? La verdad, él hizo mejor campaña que todos los demás políticos. Así como incapaz para, tal vez para hacer algo, porque lamentablemente es incapaz en la letra, pero para hacer campaña política muy buena. Se puso el sombrero. Yo lo he visto en entrevistas de gente de su pueblo, un niño de 10 años que hace entrevistas acá en Perú. Y sabe cómo atender, sabe cómo entrevistarse con el niño de 10 años antes. Yo creo que fue un símbolo muy representativo en las regiones del sur. Él simplemente pasa la segunda vuelta con, me parece que ni siquiera el 20%. Fue un presidente impopular, digamos. Generalmente pasan con 50% a la segunda vuelta, pero esas elecciones fueron, hubieron 17 candidatos. Guau. Oye, ¿y cómo se sintió para ti que Pedro Castillo gane? ¿Tú por quién votaste? Yo tengo que admitir que voté por Keiko, pero, o sea, no estoy orgulloso de votar por Keiko, la verdad. No lo quisiera hacer nunca más en mi vida, pero algo... Pero no había atracción. No había atracción por vidente ni nada, pero Pedro Castillo, o sea, hicieron un debate técnico. El equipo de Keiko contra el equipo de Castillo. Y en ese debate técnico se vio cuál era más prolífico. ¿Te guste el fujimorismo o te guste esta izquierda perulibrista que había existido? Porque era un partido que nadie lo había escuchado hasta esas elecciones. Pedro Castillo ha ido como que el secretario general de Perú Libre, que dicen que era el líder de Castillo en la campaña, decía que solamente querían 5% para meter congresistas. O sea, no le tenían fe, ni ellos, no le tenían fe a Castillo. La verdad... Ni ellos. El profe, no, lo tengo arriba. Hay un libro que se llama El profe que te dice literalmente... La gente lo quería, le decían El profe. Acá a nuestros profesores, yo supongo que ustedes también le dicen profe, ¿no? Con... Profe. Como con Amabil. Súper... A ver, era un maestro y en las comunidades campesinas el maestro es muy importante. La gente lo respeta de verdad. Oye, ¿y para ti cómo se sintió cuando dieron los resultados, cuando dijeron que Pedro Castillo iba a ser presidente? O sea, alguien al que nadie le tenía fe. Fucha, fue fuerte porque ya se notaba lo que se venía, ¿no? No, no... Hay mucha gente que se hizo los ciegos, que dicen, no, esto no lo venía a venir. Pero... No, una vez que Castillo salió presidente, sabía que el Perú iba de mal en peor. Entonces me sentí mal. Mal por el país. O sea, triste. Yo vivo acá. Planeo vivir acá. Planeo, inclusive, representar al Perú si puedo. O sea, es el país que amo. Es el país que no... Que quiero morir. Pero... No sé. Una total decepción, la verdad. Es una tristeza. Es una tristeza que haya ganado Pedro Castillo. Y demostrado con los hechos. La historia lo vemos. Vas a ver. En 30 años, créeme que nadie va a recordar con amabilidad a Castillo. Oye, ¿cómo fueron los primeros meses de Pedro Castillo como presidente? Mira, ¿sabes qué? Te voy a ser sincero. Pedro Castillo tiene la buena suerte de que la economía peruana funciona sin importar el presidente. No funciona como nos guste. Pero la macroeconomía está bien hecha. Entonces, en Perú no hubo inanición. Iban a haber dificultades. Decían que iba a haber una hambruna. Que se venía. Y inclusive él se supone que iba a ser la segunda reforma agraria. La primera fue Velasco. Que muchos dicen que él fue el que jodió el Perú. Pero son discusiones que no vienen al caso. Porque estamos hablando de Pedro Castillo. Entonces, Pedro Castillo iba a ser la segunda reforma agraria. Y no podía conseguirle a los campesinos uria. La uria funciona para que funcionen sus cosechas. Y no podía conseguirles eso. Iba a ser la segunda reforma agraria. Olvídate. Pero en el Perú se mantenió, digamos, la inflación dentro de todo a nivel de Argentina. Por ejemplo, Argentina. 100% de inflación. Me parece inclusive que dicen que en Bolivia están buscando soles. Y bueno, ustedes tienen las... No sé quién fue el... En verdad me gustaría saber quién fue el presidente que dolarizó el Ecuador. Yo no quiero eso para Perú. Pero la verdad le salvó la vida de Correa, por lo menos. Sí. Sí. Después de tu pregunta, el presidente que dolarizó fue Yamil Maguad. Con todo te paso un documental terminando la entrevista. Es muy buena historia. Sí. Sí. Oye, hermano, continuando con la historia. ¿En qué momento el gobierno de Castillo se empieza a sentir frágil? ¿En qué momento dices, oye, creo que no va a aguantar todo el periodo presidencial? Parece que se cae. Y cuéntame también, obviamente, ¿qué pasó? Y también desde tu lado personal, desde tu lado como un civil peruano viviendo tu día a día. Bueno, la respuesta bueno histórica que dices al comienzo es que el Congreso, el contrapeso que tenía que, en teoría, según nuestra Constitución, tenía que ir a, digamos, fiscalizar a Pedro Castillo, que es un poco su trabajo, es igual o peor. Igual o peor. No peor, pero casi igual. O sea, es un Congreso. Casi igual. Si tú ves las noticias del Congreso, crees que es un meme. Yo tengo una, el noticiero más importante del Perú se llama El octavo mandamiento con un periodista Jaime Chincha. Tú ves, yo te puedo, te lo voy a mandar la foto para que la pongan. ¿Sabes qué sale? Vale, no soy TikToker, una congresista del Perú que la, el periodista más reputado del Perú, haciéndole preguntas de Tik Tok. Eso, no, olvídate. Un Congreso que estamos sufriendo y descubrieron un buffet de 80 soles. Es un buffet de lujo, comida, olvídate, cuando la gente está sufriendo. Y los congresistas, en vez de decir, bueno, eso está mal, nos arrepentimos, hay que borrar eso. Al principio, se defendieron. Dijeron, ¿qué quieres? Que los congresistas comamos alfalfa. ¿Puedes creer eso? Sí, entonces, yo no sabía que Castillo iba a salir. Castillo se auto, hizo un autogolpe, pero literal. Se dio el golpe a sí mismo. Él mismo se, se salcó del gobierno. Cuéntame eso, vamos por ahí. ¿A qué te refieres con autogolpe y cómo fue el autogolpe para que la gente de por acá vaya entendiendo el tema? Claro, usted, nosotros somos ya experimentados en autogolpe. Porque Fujimori, su enemigo político o su legado, que es Keiko, también hizo un autogolpe, pero lo hizo exitoso. Duró 10 años. En cambio, el de Castillo, que literalmente son autogolpes cuando tú estás en el poder y derrumbas todo el orden constitucional y te quedas, ¿me entiendes? Tú con... Porque el mensaje a la nación que él dio, lo que es inconstitucional, es que quería disolver el Congreso. Inclusive dijo esas palabras que Fujimori también repitió esas palabras que son famosas acá en el Perú. Acá la frase disolver, disolver, es una frase que la sabe todos los colores. No pueden disolver. No, lo que pasa es que Fujimori usó esa frase cuando dio el mensaje a la nación para hacer autogolpe. Y Pedro Castillo la repitió en su mensaje a la nación, la misma palabra que su enemigo político, para que vean la incapacidad que tenía esa persona. Y solo duró dos horas y media. En la historia de los golpes de Estado, estoy casi seguro que ninguno pudo haber durado dos horas y media. ¿Puedes creer eso? Un golpe de Estado que en dos horas y media su propia guardia lo arresta. Imagínate eso. Pedro Castillo acabó como inesperado, como es el Perú. Pero bueno, no pude imaginarme un final más castillo, más castillista que eso. Olvídate. Fue patético. Oye, ¿y con cuánta aprobación se fue? Ah, bajísima aprobación. No sé los datos exactos y lamentablemente porque su aprobación bajaba y subía. Estaba subiendo, eso sí no lo voy a negar. Porque estaba comenzando a regalar plata porque ya estaba preocupado. Pero, con el tiempo, digamos, supo cómo sobrevivir Castillo. Se insulaba bien de sus ministros. Dentro de todo. Pero, igual muy torpe para robar. Y para hasta robar torpe. Porque todo el mundo le iba a poner el ojo a la lupa y se puso a robar creo que desde que entró. Sin vergüenza. Pero nosotros en el Perú tenemos una tradición de presidentes corruptos. Creo que no hemos tenido ninguno que no haya tenido vínculos con la corrupción en la historia. No sé por qué. Este, mira. Es un libro, no sé si se va a ver, pero ahí lo pones, ¿no? Se llama La historia de la corrupción en el Perú. Es un libro que te obligan a leer si quieres ser historiador. Para que veas qué tan enraizada está la corrupción con el Perú. No sé qué. Ahí en Ecuador, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas? Todos los gobiernos aquí también tienen casos de corrupción. Es súper loco. O sea, de hecho aquí al presidente Lazo, pues le vieron lazos de que su cuñado tenía conexiones con la mafia albanesa. Entonces, no, Javi. El Lazo no me la esperaba, pero es lamentablemente el cáncer de los políticos latinoamericanos. No nos salvamos de nadie. Todos son así. Oye, hermano, y para ti, ¿cómo fue vivir el tema del autogolpe de Estado? ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Qué pensaba la gente en ese momento de inestabilidad para ustedes? Se avecinaban protestas. ¿Sabes lo que pasó? Te voy a decir, me acuerdo perfecto porque es un día histórico. Pasa el golpe de Estado, obviamente te preocupa, ¿no? Un golpe de Estado. En los primeros, en la primera media hora, sus ministros, sus ministros renunciaron. Le dieron la media vuelta. A los 30 minutos. Tal vez menos. Su abogado renunció. Su abogado, el que lo defendían de la ley, renunció. Y le dijo Ciudadano Castillo. En términos legales, ya que ya no era presidente porque había hecho un golpe de Estado y había, tenía que ser depuesto. Su propio abogado. Entonces, la verdad, cosa extraña del Perú, las instituciones que son tan criticadas como deben serlo, tienen que mejorar, tienen que reformarse. Las instituciones no permitieron ese golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas no le dijeron que sí a Pedro Castillo y nadie. El pueblo tampoco le dio el apoyo popular o por lo menos la mayoría del Perú. Si bien después la gente quería, porque sí tenía allegados, todo presidente tiene allegados, pero lo que en verdad querían sus allegados era adelanto de elecciones. Eso es lo que más se pide. Ok. Y de pronto, ¿por qué ellos tenían algún candidato bajo la manga? ¿Sabes qué? O más que todo, ¿por qué? ¿Sabes qué? No voy a mentir. Vladimir Serrón, que es el que hizo que Castillo llegue al poder, es un hombre muy inteligente. Para el mal, tal vez, existe. Nosotros tenemos, bueno, Ecuador debe tener, pero tenemos especialistas del mal. Tal vez el hombre más malvado de la historia del Perú se llama Vladimiro Montesinos. Entonces, Vladimir y Vladimir los molestan. Hay un escritor que ha escrito un libro sobre los dos, no, sobre Vladimir Serrón. Y yo lo he tenido el lujo de leerlo. Y, bueno, él es un hombre inteligente. Es un hombre que está formado en Cuba 10 años como médico. En Cuba el médico también es político, es filósofo. Es un socialista, tuco. Ah, él es de izquierda marxista, leninista, maoísta, se declara. ¿Puedes creer eso? Y él está para candidato. No, él no puede candidatar porque está con denuncia de corrupción. No puede candidatar, está prohibido. Entonces va a mandar a su hermano, que no creo que pueda ganar, la verdad. La verdad creo que no. Hay otro político que se llama Antauro Mala, que es el hermano del expresidente de Ollantumala, que ha estado en la cárcel por hasta intentar un golpe de Estado en la de Ojai Lazo. Y él tiene más, lo quieren más que a Gualdemar Serrón, te lo aseguro. Y es más peligroso para el Perú. No sé cuáles los dos, pero así estamos. O sea, no tienen candidatos ahorita. No tienes un buen candidato para Perú. El que se bocea es que ellos solo quieren llegar al Congreso. Y es como, ¿sabes cuándo han subido sus sueldos? Algunos. 200%. De ganar 3 mil, ahora ganan creo que 30 mil. Creo que ese es el sueldo mensual de un congresista. Soles. Soles, más bufet, como te digo. O sea, un congresista sí está muy bien pagado porque además tiene lujo, le pagan viajes. Y ¿sabes lo que pasa? Que estas personas en vez de ir a viajar, porque tienen que ir a viajar y ayudar, es gasto de representación. Van y van a comer, van a chupar. Lo graban en video, en un video. Se le ve al congresista tomando alcohol, chupando chela, tranquilo. Su escolta no sabe ni qué hacer. Ese es el nivel de congresistas que nosotros tenemos que son. Muchos de Perú Libre, muchos de Acción Popular, muchos de... Inclusive te podría decir que Avanza País, que es el partido que yo voté. Porque esta vez... Ya, es de Keiko. No, 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 yo no voté... Bueno, sí, en segunda vuelta voté por Fujimori. Pero en primera vuelta en el Perú se eligen los congresistas con el presidente. Y yo voté por toda la plancha, me gustaban los de Avanza País. Me equivoqué con uno, con otra no me equivoqué. Me parece que tiene mucha carrera política. Hernando de Soto es el candidato que me gustaba, que todavía me gusta, que tal vez no como presidente, pero tal vez como primer ministro, o inclusive ministro de Economía, no sé ahora porque está mayor, pero es muy sabio, la verdad. Es un economista que se recomienda leer en los cursos de Economía. Oye, genial. ¿Cómo fue el tema de llevar a Castillo a prisión? ¿Cómo fue para ustedes? Tú que lo veías de pronto desde televisión, desde Twitter. ¿Cómo fue algo morboso para la población? ¿Ver cómo se llevaban a la cárcel a Castillo? La misma población, si no me equivoco, le hizo un cerco. Porque él se iba a escapar para ir a la embajada de México. Y las embajadas están en las zonas que Castillo dice, pitucos, donde Castillo creo que era persona no grata. Me parece, San Isidro, me parece que la de México está en San Isidro. Entonces, o sea, los mismos vecinos se le pusieron. No te digo que sus guardias, sus propios guardias. ¿Tú te imaginas eso? Mira, vamos a irnos a la historia un poco lejos, ya. Pero, literalmente, los que daban el rechazo, la espalda a los dictadores romanos. Era su guardia pletoriana, ya. No estoy asimilando a Castillo con ningún romano, pero literalmente pasó eso. Sus guardias, sus escoltas, lo traicionaron antes de llegar a la embajada de México. Sus propios guardias. Y entonces lo entregaron. Lo entregaron a la, no sé si a la prefectura de San Isidro, me parece. Y ahí hay fotos de él, triste. Mira, está así. Es su cara. Está demacrado, demacrado. ¿Has visto el golpe de Estado? Nunca lo he visto. Mira, míralo. Está con un papel y tiembla de lo nervioso que está dando el golpe de Estado. Guau. Guau, oye, ¿y cuál fue la final, la sentencia de Castillo? ¿Cómo crees que le esté pasando en la cárcel también? Se vienen procesando eso. En el Perú los juicios demoran y demoran y demoran. Ahorita está en presión preventiva. 36 meses, si no me equivoco. ¿No sabes cuántos, tiene un equipo abogado, se han ido rotando? Es que tiene un abogado muy bueno, o sea, para su causa. No digo que sea buena persona ni nada. Se llama Duberlí Rodríguez, que es expresidente del Poder Judicial. Y bueno, lo está defendiendo bien. Entonces, todavía no... Igual es un presidente. Juzgar a un presidente es complicado. Es muy complicado. Mira lo que está pasando ahorita con Dina Bulbarte. A Dina Bulbarte lo están ya los medios de comunicación. Te podría decir que en el comercio que apoyó a Bulbarte por la transición, por la transición. No sé cómo llamarlo. Porque es lo que... O sea, me pareció que al comienzo dijiste, Perú tiene presidente. Y Perú sí tiene, tiene presidenta. Su primera presidenta, que es Dina Bulbarte. Es presidenta constitucional. No gusto o no. El Perú Libre, los que votaron por Perú Libre, eligieron a Dina Bulbarte. Y están arrepentidos. Porque no los representa ahora y se ha ido a... Dicen que representa al lado contrario. A mí no me representa a Dina Bulbarte. Pero si tengo que ser sincero... ¿Qué representa ella? ¿Sabes qué? Creo que Dina Bulbarte representa a unas personas que están tranquilas. Que Pedro Castillo ya no estén en el poder. O sea, no están contentos. No están... Que le dicen a sus familiares de estantero. Pucha, vengan acá. Tenemos a Dina Bulbarte. Como yo creo que el lazo cuando... Bastantes ecuatorianos yo creo que se pusieron alegres. Oye, ven. Las clases altas han apoyado a la policía nacional. Más que nada. Y Dina tiene el apoyo de la policía. Ok, oye. ¿Y ella es izquierdista o derechista? ¿A qué se inclina ella? En campaña, ella era vicepresidenta de Pedro Castillo. Ella votaba en su eslogan. Era por adelanto... No, no adelanto. Perdón. Por cambio de constitución. Era una persona izquierda. Ok. Era una izquierdista. Dina Bulbarte era una funcionaria de RENIEC. No de... El más importante. Me parece que la de Surco, si no me equivoco. Y la ponen en la plancha presidencial como vicepresidenta. Y no tenían otro. No tienen otro vicepresidente. Generalmente son dos vicepresidentes. Y llega al poder y sabe acoplarse para que no la destituyan. Porque ella dijo en un discurso anterior que si sacaban a Castillo, ella iba a renunciar. Pero ha traicionado su propia palabra. Dice por otras circunstancias. Culpa a Castillo. Y ese es el debate que hubo, que ya se está esclareciendo un poco. Que fue en el momento. Se queda Dina Bulbarte. Reformamos lo que tenemos que reformar. Y vamos a un adelanto de elecciones en el 2024. Y ahí fue que hubo el clamor popular y el estadio social. Porque la gente quería que se vayan todos. Quieren que se vayan todos los políticos. Y quieren que haya una... Es decir, las protestas son para que adelanten para allá las elecciones y se disuelva todo. Lo antes posible y que haya una elección nueva. Pero lo que pasa es que hasta en eso hay discusiones en todo el Congreso. Porque algunos quieren que eso implique un referéndum por una nueva constitución. La derecha tiene mucho miedo a ese referéndum. Yo aquí pienso que la izquierda haría como un suicidio. Como le pasó a Chile, por ejemplo. Por ejemplo, que fueron a referéndum. Y el referéndum en Chile ganó, sí. Y se asustaron. Pero después la convención le dieron el no. Yo creo que el referéndum... Y puedo estar equivocado, pero la verdad... Quiero que más gente en el Perú votaría por el no. Por no. No es el cambio de constitución. Entonces la izquierda que piensa que si ellos dan el referéndum van a votar por el sí. Van a poner la constitución. Yo pienso que están totalmente equivocados. Están totalmente equivocados. ¡Guau! Oye, de verdad que están en una situación súper, súper heavy. En cuanto a las protestas. ¿Aún sigue la gente protestando en la calle? ¿Se sigue viendo este tipo de eventos o ya disminuyó? Ha disminuido. Me parece que ya son mucho menos calles obstruidas. En un momento eran 115, si no me equivoco ahora. No sé si ya era 40. La verdad no he sacado. Estuve trabajando en el sector transporte, entonces tenía esos datos. Y estamos en lo que pasa es que había un ciclón en el Perú. ¿Puedes creerlo? Además de eso, no cayó un ciclón. Y eso ha colmado todo. Porque gente ha muerto. Hay comunidades destruidas por el ciclón. Lo más importante ahorita es resolver el ciclón. Entonces todas las protestas yo creo que se han pausado por ahora. No todas, pero ya no lo ves en las primeras planas. Ya no lo escuchas. La gente está más... Tú como... Tú como un experto. En Miraflores, por ejemplo. Ya no ves eso. Oye, tú como un experto, ¿qué consideras que va a pasar en Perú de aquí a los próximos, qué te digo, dos años? Experto. No sé si podría decirme experto. No me quiero desmerecer, pero no sé si podría ser calificado como experto. Pero a cada dos años el Perú puede cambiar para bien o para mal. Así de simple. Depende de qué decidimos como peruanos todos. Podemos hacer un proyecto nación bello. Porque este país tiene todo. Literalmente tiene todo. Tenemos la mejor comida del mundo. O sea, eso simplemente imagínate otro país con la... Solamente eso. Por la mejor comida del mundo votaba. Yo sé que los países se pelean, ¿no? Como que México tiene la mejor comida. Italia. Pero nosotros siempre ganamos. Si podría ser científico eso, generalmente siempre ganamos. O sea, solamente por eso tú ves Instagram. ¿Qué la rompe? Los videos de comida. La gente hace turismo gastronómico. Tenemos una maravilla del mundo. ¿Cuántos países pueden decir eso? Ocho. Eso es turismo. El sector turismo. El Perú tiene oro, cobre. Tiene lo que Bolivia ahorita también está aprovechando bien. ¿Cómo se llama? Se me ha ido. Bueno, tiene minerales. Tiene árboles. Tiene arte. El Perú es olvido. Pero si nos toca unas manos peor de lo que tenemos ahora y no tiene solución. Lo que puede pasar es que entre un presidente que restablezca el orden o puede ser que entre un presidente que quiera cambiar la constitución. Y yo creo que... Y ahí sí se caga. O sea, si cambian la constitución se jode. Yo creo que no hay salida. No creo... Yo creo que esa... Si logran cambiar la constitución a los lugares que dicen ellos, es que es un modelo económico que no funciona. Que ya se ha aprobado en el Perú y no funciona. Yo te digo que la constitución del 93 necesita reformas, indudablemente, y muchísimas. Una discusión tal vez de meses con científicos, con observadores internacionales, para ver qué tenemos que cambiar la constitución. Eso ya lo han dicho gobierno tras gobierno. Pero una cosa es reformar y una cosa es tirar esta a la basura y hacer una nueva de los... Yo creo que la gente, la verdad, en el Perú no ha leído las constituciones peruanas. Tenemos como 13 constituciones peruanas y el artículo 1 ha cambiado. El artículo 1 ha cambiado a las 13 veces, si no me equivoco. O puedes creerlo. Yo me tomo el tiempo de leerlas. Me gusta leer la historia constitucional del Perú. Y te digo, el Perú tiene mucho que reformar en la constitución, pero más que nada tiene que reformar su sistema político. Es que, Juan, la crisis del Perú es una crisis moral, una crisis política, una crisis económica. Una crisis ambiental. Bueno, una crisis de salud que ya hemos pasado. El coronavirus prosigue el dolor. ¿Qué país? No hubo país más por muertos 100.000 habitantes que el Perú. Oye, en Perú, en cuanto a seguridad, ¿cómo están? Aquí te pregunto porque aquí en Ecuador el narcotráfico está súper, súper loco. Pero, de hecho, se ha convertido en los países más violentos del mundo. ¿Cómo están ustedes con ese tema? ¿Sabes qué? No sé. Sus narcotraficantes son más violentos que los nuestros. Eso de las bombas, eso no se ve acá. Pero tenemos narcotráfico y créeme que tenemos mucho. Y tengo unas historias que, aunque no me gustaría, pero yo tengo un chiste que digo, si eres peruano, conoces a un narcotraficante. Y sí. Esto no sé si lo editamos porque no quiero que me caiga, pero me metí a Krasmaga. Es un K.R. Me metí a Krasmaga, la profesora, una doncella, una mujer, buena persona. Cuando estaba, a veces iba a la clase Krasmaga triste porque estaba cansado, se preocupaba. Una buena persona, me contaba de su hija, el dueño del local. También buena gente, no hablaba mucho. Después de la nave, hubo unas noticias que eran narcotraficantes. Que traficaban para una banda de Canadá. Y bueno, no sé cómo están. La verdad, no sé si siguen en la cárcel, pero fue un... ¿Entiendes? Yo, esa fue mi primera... Tengo 22 años. Mi papá me dice, o conocidos, me dicen, ah, esa es tu primera. Me parece que no son muy violentos, más son de ser su plata y gastársela. Pero no son de... Aunque ha habido una matanza de seis personas, pero no se asemeja a una bomba, por ejemplo. No, acá hay guerras en las cárceles. No, aquí se ve... Son muy violentos, ¿sí? Aquí sí se ve... Cosas bien locas, tipo México incluso. Sí, la verdad, lo que más se pedía, porque acá vamos a tener una elección, a los alcaldes, era seguridad ciudadana. En un momento era lo que más necesitaba, pero lo que necesita es que se restablezca el orden constitucional, eso es lo más importante en el Perú. O sea, sigue muriendo gente por las protestas, todavía hay muertos. Francia está quemándose y no tiene ningún muerto. Brasil, tuvieron una protesta que llegaron al Congreso y ningún muerto. Brasil, Latinoamérica. Totalmente. Estaba habiendo protestas ahorita en otros países y la gente protesta y el gobierno, o sea, sí se defiende, pero no mata, no liquida a su propia gente. Acá han muerto 50 personas. Eso. Y por parte del gobierno, en manos del gobierno. Algunas muertes, digamos, podrían ser de dicha defensa personal, tal vez, porque tomaron aeropuertos, intentaron tomar aeropuertos y todo, y eso sí es inconstitucional, es... Olvídate. O sea, hay gente que murió porque cerraron las calles y no pudieron llegar al hospital. O sea, también hubieron ese tipo de muertos. Una niña con cáncer de 10 años, me parece. ¿Puedes creerlo? Sí, o sea... ¿Cuál? Sí, no, el Perú, la verdad, hermano, no sé qué va a pasar. Como has dicho, en estos dos años, puede ir de 50 a 50 con el Perú. Nunca sabe las elecciones. Ok, está súper equilibrado. Esto es muy incierto. Los que hacen esos tipos de habladurías en televisión, generalmente son... Hablan de más, porque el Perú es impredecible. Nadie pudo predecir a Castillo, ninguno. Nadie pudo predecir a Castillo. Solo Julio Kotler, que es uno de los fallecidos, uno de los mejores cientistas sociales de Latinoamérica, no seré parte de su política, pero es un sabio. Si te gusta leer estos temas, Julio Kotler. Él, en un discurso, pero no era discursista, era un académico, dijo que esto podía pasar, pero dijo otro profesor, pero lo dijo con otros nombres. Ese es el único que ha podido darle la talla, pero no... Eso, bueno, es que el historicismo, que es una vertiente filosófica, si no me equivoco, que piensa que se puede predecir las cosas según lo que pasa en el futuro. Pero la ciencia, según Popper, que es filósofo de la ciencia, ha dicho que eso es anticientífico, porque no puedes predecir el futuro. Puedes entender la historia para tener una mejor visión, pero la verdad no te podría decir si vamos a acabar peor o vamos a acabar mejor. Es como, por ejemplo, Argentina. No sabes quién va a entrar, si va a seguir un kirchnerista, o va a entrar Javier Milei, que en Argentina es extraño que hay un tercer político boceado. Entonces, si Latinoamérica es muy incierto, si podría decir, es que el Perú tiene un final incierto, pero que si hacemos las cosas bien, porque hay la inteligencia ahora que yo he estado haciendo podcast, me he reunido con personas muy sabias, he tenido la suerte de reunirme con el doctor Yamamoto, que es, a mí me parece un sabio, es un psicólogo social, que le ha dado al clavo con qué está pasando en las protestas. Después un pedagogo muy bueno, porque lo que nos interesa a nosotros, Juan Silva, desde que nos conocimos, ¿te acuerdas? Era el sistema educativo, no nos gustaba. Para nada, totalmente. ¿Con cuerdas? No sé, tenía sus cosas buenas, sus cosas malas. La universidad... Uf, o sea, eran muy cerrados para mí, eran muy ortodoxos, quizás es la palabra. Yo tenía suerte que sí, los profesores que me tocaron sí me dejan que hable. Y bueno, la chica es muy guapa. Oye, pero les incomodaba también. O sea, tener una opinión diferente en una universidad del Opus Dei, obviamente, incomoda a cualquiera. O sea, yo me acuerdo de ti, y haz de cuenta, en una universidad donde todos van bien vestidos, y que sí, oye, tú ibas en bata y era como wow, o sea, era muy mindfuck. O sea, la gente se quedaba wow, y no necesariamente es que esté mal, simplemente es que estabas ahí para volverlos locos, hacer que su forma de pensar simplemente cambie. Y creo que está genial eso, pero en una universidad de mentes tan cerradas, generó mucha, mucha convulsión. Y tú sabes que yo siempre estuve ahí para apoyarlo. Pero de verdad, o sea, ahí te das cuenta lo que quizás puede llegar a ser la religión en un sistema educativo. Y es volver a los estudiantes miedosos, con miedo a expresarse, con miedo a ser ellos mismos, incluso miedo a cambiar. A la universidad lo que me esperaba, de lo que había escuchado, era que la gente pueda discutir en público contento. Y la verdad, no, los estudiantes no... Te digo, hubieron cosas, obviamente, que no me gustaron, y como que no sabían usar mascarilla en las clases. No podías ver a los alumnos, y nos estábamos conociendo. Entonces era súper extraño estar con la mascarilla. Además que yo llegué... Total, total. Sí. Pero, claro, hay un poco de shock comedy para... Yo me acuerdo que, pero igual no, los alumnos no se ofendían, ¿ah? Y inclusive, yo me acuerdo que tuve una conversación con el... ¿Cómo se llama? Con el... Con el portero. Bacán. Pero sí puedo entender que la gente decía, wow. Y yo, pucha, estaba... Sí. Tratábamos de ser poetas, creo, ¿no? Con amigos allá. Teníamos 20 años. Los mexicanos, los latinos, nos uníamos. Eso me encantó de Navarra, por ejemplo. Latinos unidos. Latinos unidos. Toda la razón. Oye, mi hermano, para ir cerrando un poco la entrevista en cuanto a temas actuales del Perú. Cuéntame, ¿qué onda con Evo Morales y la frontera de Perú? Bueno, Evo Morales es muy querido en el sur del Perú. Evo Morales... Por más de que sea presidente de otro país. Presidente de otro país es admirado. Como algunos... Acá en las ciudades admiran a Bukele. En el sur admiran a... Aquí igual. Bukele... Bukele es rockstar en Ecuador. En Ecuador debe ser... En Ecuador debe ser lo que más quieren del mundo. Un Bukele, un Bukele. ¿No? Deben gritarlo. Evo Morales es querido en el sur del Perú. Entonces, él empezó a hablar a favor de Pedro Castillo. Y el Congreso lo declaró persona no grata. Pero tiene sus amoríos, como estamos hablando. Como Ecuador quiere a Bukele, que es un presidente extranjero. Acá en Perú, en el sur, se le quiere. También en el Perú hay bastantes que tienen su corazoncito de Bukele. Hay bastantes que aman a Bukele. Bukele debe ser ahorita el presidente más amado, digamos, por los latinoamericanos, por lo que ha hecho en El Salvador. Es el más popular, correcto. Es el más popular, exacto. Entonces, en el sur, no sé si tienen una idea más de Bukele. Yo creo que debe haber llegado a una noticia. Pero admiran más Evo Morales. Yo he tenido un podcast con dos mujeres izquierdistas. Ellas me lo confesaron. Ya. Y antes de comenzar el podcast, no sé si está mal, pero es su opinión. O sea, tenían cosas muy desagradables, decir Evo Morales. Pero también tenían cosas buenas. Decían como que el movimiento del MAS trajo a una masa oprimida, digamos, a que sea escuchada. Eso fue lo que se decía acá también cuando salió Castillo. El campesinado del Perú va a ser representado porque él era campesino. Él era de Chota, de un lugar, de una comunidad campesina. Entonces, un presidente de una comunidad campesina como símbolo del Perú es muy importante. La política, como sabemos, es importante en su símbolo. Entonces, que un campesino llega al poder cuando siempre han sido, digamos, a ver, los presidentes en la historia militares o después han sido académicos y después alguien como Alan García que podía hablar de una forma que engatusaba a la gente. Después teníamos, ha llegado algo que representaba a una masa que no había llegado a la política y llegó a la presidencia. Entonces, esa misión que ha hecho Evo Morales para mucha gente, también lo sintieron de que iba a ser Pedro Castillo, pero Pedro Castillo no pudo, no rindió su homenaje. El símbolo no cumplió la práctica, se quedó en símbolo y eso no funciona porque tienes que tener las políticas públicas. Todas las políticas públicas que hizo fallaron. Yo no creo que se le recuerde nada bueno a Pedro Castillo. Oye, pero ¿cuál es este problema con la frontera? Eso de que están pidiendo territorio, ¿qué onda con eso? Pucha, lo de la frontera, la verdad, son temas de relaciones internacionales. Yo pienso que estás hablando de lo que se hizo viral en TikTok. Lo que pasa es que yo no sigo mucho TikTok de que querían independizar el sur. Exactamente, por ahí va. Históricamente se ha querido hacer la confederación peruana-boliviana. Hay historias, Santa Cruz, si no me equivoco, quería hacerlo, los bolivianos no querían, los peruanos no querían. Pero siendo totalmente sincero, eso es imposible. Bolivia y Perú tienen una historia hermana, una historia antagonista por una traición que nos hizo Bolivia, pero que se la disculpamos y no creo que nos llevemos mal con los bolivianos. Pero su presidente no puede mentir sobre lo que está pasando en el país. Y hay muchos presidentes que están haciendo eso, no solamente es Edo Morales, sino también es Petro, también es, bueno, Boric está dando su opinión, pero él la ha denunciado a Castillo y ha denunciado a Dina Boluarte. Pero hay muchos presidentes que están haciendo lo mismo y que también los quieren declarar personas no veras. Pero entonces eso ha sido por las protestas, pero es simplemente un clamor que se hizo, pero que no va a llegar a mayores. O sea, el Perú va a seguir con todo su territorio y Bolivia no es que quiere invadir el Perú ni nada por el estilo. No se va a hacer un referéndum para ir a Bolivia. Lo que pasa es que Castillo dijo en una entrevista en CNN que le iba a dar territorio a Bolivia y hacerlo, digamos, de esa forma. Inclusive lo denunciaron, pero constitucionalmente, pero creo que fue una estupidez. Sí, sí, puedes creer de eso. Pero Alan García le ha dado territorio a Bolivia y otros presidentes también. O sea, no sé cómo funcionará bien esta que quieren. Porque no, se arrepintió al día siguiente. Como te digo, con Castillo no nada tiene sentido. Oye, nada, agradecerte por este programa, por estar aquí. Es el primer podcast a distancia, con video. Antes los manejaba netamente audio. Oye, para mí es un honor haberte tenido acá, sobre todo porque este podcast es de educación y lo que hicimos hoy fue educar a la gente sobre la situación de nuestro país hermano, nuestro queridísimo Perú. Entonces, hermano, gracias, gracias, gracias por llenarnos de información y sobre todo por tu buena onda. No, hermano, cuando quieras, este podcast, tu podcast me encanta. Tu podcast ya es histórico. Para cualquiera que no lo ha visto, tiene que verlo. Tu podcast ha hecho hacer algo que ningún otro podcast ni yo robé. Así que sigue dándole, hermano, haciendo cosas revolucionarias y, puta, yo soy admirador tuyo. Fumando con presidentes. Mano, yo quiero hacer eso. Ese es mi sueño, puta, también. A un presidente. Que se relajen, todos son tensos y que digan la verdad por una vez en su vida. Que les calme la lengua. Increíble, tu entrevista con Lucio. Puta, todos los peruanos tienen que ver ese clip, por lo menos. Si no quieren ver todo el video, que también es buenísimo. Tienen que ver con un expresidente, fuma. Sabe cómo fumarlo muy bien, déjame decirte. No quiero... Sí, él quiere emprender en ese mundo. ¿Fuma de vez en cuando? Yo creería que sí. O sea, él quiere emprender en ese mundo. Entonces, yo creería que sí. Claro, tiene que probar. Sí, bueno, increíble. Nunca he visto, nunca lo he visto. Nunca lo he visto en otro lugar. Siento sincero. Yo veo podcast de todo, la tierra, España, de todo, de Europa. Y nunca he visto eso. Qué bueno. Qué bueno. Salió en... Hermano. Qué gusto, mano. Salió en los noticieros. Y, bueno, Juancita en Perú, cuando llegues acá, puta, vamos a... Te va a hacer conocer el Perú, porque dentro de todo, el Perú, sufriendo, tiene una belleza. Vallejo, que es nuestro mejor poeta, descubrió cómo hacerle el sufrimiento bello, porque no hay una manera más de sobrevivir en el Perú. Pero, bueno, vamos a mejorar si tomamos buenas decisiones políticas. Hermano, qué gusto. En caso de que te haya gustado este episodio, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? ¿Cómo pueden encontrar tu podcast? Bueno, estoy como... O escucha. Ese es mi podcast donde hablo más de temas políticos. Si me acabo de crear un Instagram para mí, donde hago otro tipo de contenido más... Más comedia, que es lo que me mantiene sonriente, digamos, ante todo esto que está pasando. Encontrar cómo reír. Oye, qué buena onda. Y nada, en caso de que te haya gustado este episodio, no olvides darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos tus amigos. No olvides que esto fue Educación Alternativa Podcast. Este fue mi episodio con Sebas Smith, podcaster de O Escucha. Y nada, no olvides que aprender no es memorizar. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!